Vamos con el tema, métele bien, esto es lo nuevo, directamente desde aquí. Y cuando viene a ver ya va a caer con uno de los dos, ella se pone bruta, si a mí me ven se pone fruta, tiene algo que a mí me gusta, tiene aceite, ella está cotizada, después del pan de tragos conmigo ella se va, está dura, bacana, ella está buenísima, si tiene mi flow, ella está durísima, el giraje conmigo se te cayó, tú no puedo tener aceite de aceite, nada más tengo yo, tú no me vas a dar, tú no me puedes pelear, voy buscando gasolina que te voy a dejar sin igual a la tigre, eres desafinada, pan de fish fly, cae despadilla. Ella le gustan los tigres, que te encante todo, y cuando viene a ver ya va a caer con uno de los dos, ella le gustan los tigres, que te encante todo, y cuando viene a ver ya va a caer con uno de los dos. MÉTLE, 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 M Cajo, métele, métele, métele bien Tú te cotizas porque te ves bien No te le escondas que